Y preste mucha atención porque a partir de mañana se aplicarán sanciones económicas para aquellas personas que no cumplan con la medida de pico y placa. A quienes salgan con su vehículo particular entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche del día que les corresponde la medida, se les aplicará una multa de 447 mil 555 pesos y además se les podrá inmovilizar el vehículo. Esta semana el pico y placa regirá de la siguiente manera. El lunes le corresponde a las placas terminadas en cero, el martes a las terminadas en uno, el miércoles a las terminadas en dos, el jueves a las que finalizan en tres y el viernes a las cuatro. El 4 de octubre la medida comenzará a regir para las motos de dos y de cuatro tiempos.